No podemos creer que ya han pasado casi 20 años desde que llegaste a la pantalla grande Harry Potter. Debimos crecer y salvar todo el mundo mágico con la ayuda de Ron y Hermione. Y ahora tienes a tus hijos en Hogwarts. Las ocho películas siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Pero hay algunas cosas que sentimos que faltaban y que habrían mejorado aún más las películas. Echa un vistazo a estas 10 escenas de Harry Potter que nunca deberían haber sido cortadas. No vas a creer en qué escena Draco Malfoy hizo lo correcto por una vez. Esta primera escena proviene de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. Es fácil olvidar que el trío dorado no siempre fueron los mejores amigos. Ron y Harry se cayeron muy bien inmediatamente cuando se sentaron juntos en el tren, pero pensaron que Hermione era desagradable por un tiempo. Hermione no tenía amigos en absoluto, ella era una sabelotodo, y pensó que eso le gustaría a la gente. En Halloween escuchó a Ron insultarla, y ella corrió al baño a llorar y fue acorralada por un troll. Harry y Ron fueron a salvarla y el resto es historia. Luego de esa escena los niños caminan por el pasillo. Harry señala que Hermione y Ron dice la expresión de Hermione cuando dice que son amigos no tiene precio. Esta escena demuestra lo importante que es su amistad para Hermione. Nos hubiera encantado ver esto en el cine. En Harry Potter y la Cámara Secreta sucedieron muchas cosas que no llegaron a los libros. El problema principal, por supuesto, era que la Cámara Secreta ha sido abierta. Hay un monstruo que ha sido liberado y está atacando a los niños. El heredero de Slytherin abrió la cámara. Pero nadie sabe quién es. En los libros, la mayoría de la escuela piensan que es Harry que está detrás de esto. Es rechazado la mayor parte de la historia. Esto se minimiza en la película por el bien del tiempo. Pero esta escena eliminada habría mostrado exactamente lo herido y solitario que estaba Harry. Él escucha un grupo de Hufflepuff hablando sobre él. Uno de los suyos, Justin Finch Fletchley, ha sido atacado. Ernie Macmillan está tratando de convencer a Hannah Abbott de que Harry es el heredero y que odia a los Muggles. No puede evitar hablar en lengua parcel. Él solo está tratando de hacer lo correcto. Claro, el verdadero heredero de Slytherin es Tom Riddle, también conocido como Voldemort. Muchas pistas y explicaciones fueron recortadas en la Cámara Secreta. Una escena era importante para que Harry descubriera quién era el heredero de Slytherin. Ron y Harry visitan a Hermione en el ala del hospital. Ella está mirando el diario y dice que hay un nombre allí, Tom Marvellor Riddle. Ron reconoce el nombre. Cuando estuvo detenido puliendo la sala de trofeos, recordó haber visto el nombre en un trofeo. Tom Riddle había recibido un premio por servicios de la escuela 50 años antes. Hermione recuerda... Son capaces de descubrir que este tipo Tom Riddle está detrás de esto. Por supuesto, una vez que Harry conoce al fantasma de Tom Riddle, descubre quién es realmente. Era Lord Voldemort, pero esta escena fue importante. Hubiera ayudado mucho. Ron Weasley es un gran personaje, pero el fandom a veces le hace pasar un mal rato. Hay veces en que Ron puede ser un poco tenue y ajeno, pero él es un gran amigo para Harry. En Harry Potter y el prisionero de Azkaban hay una escena que lo demuestra. A Harry no se le permitió ir a Hogsmeade porque sus representantes no firmarían el permiso. También está siendo acosado por Sirius Black, quien todavía no sabe que es un buen tipo. Cuando Ron y Hermione regresan de su primer viaje de Hogsmeade, le cuentan todo al respecto. Hermione primero se da cuenta de que Harry está realmente triste al escucharlo. Ella trata de decirle que fue aburrido. Ron no entiende al principio, pero rápidamente trata de hacer que Harry se sienta mejor. Luego revela que le compró a Harry un chibatoscopio para ayudar a vigilar a Sirius. Ron no tiene mucho dinero, la pobreza de su familia se discute mucho, pero gastó mucho dinero en su mejor amigo para intentar ayudarlo. Ron Weasley es el tipo de amigo que todos necesitamos. En Harry Potter y el Cáliz de Fuego aprendemos que hay otras escuelas de magos. Hogwarts es el anfitrión del torneo de los tres magos. Estudiantes de Durmstrang y Biggs Buttons visitan durante el año escolar. En los libros, todos hacen algo para mostrar su orgullo escolar. Esta escena se minimiza un poco en la película, y Hogwarts no tiene oportunidad de mostrar su orgullo. Pero es posible que no sepas que se filmó otra escena. Dumbledore lleva a todos sus estudiantes de Hogwarts a cantar la canción de la escuela. Los fanáticos de los libros saben que la canción de la escuela se canta todos los años en la fiesta del primer día. También saben que no hay una melodía establecida para la canción. Simplemente cantas las palabras como quieras. Esta escena de la película corta es hilarante. La canción suena como un choque de trenes. La cara de Victor Crumb no tiene precio. Además vemos a Draco Malfoy totalmente horrorizado por la voz cantada de Crabbe. No podemos creer que se haya cortado esta escena tan divertida. La siguiente escena es de El Cáliz de Fuego. Imagina por un minuto que eres un adolescente y que Snape es uno de tus maestros. Y te pilla con tu novio o novia. Eso sería mortificante. Durante el baile de Jules, el profesor Snape está en servicio de acompañante. Se está asegurando de que todos los adolescentes no estén haciendo nada inapropiado. Él atrapa a algunos que se han escondido en carruajes. Y es muy gracioso. Pero también es importante. Harry ve que Snape se enfrenta a Igor Karkaroff, el director de Drumstrang. Karkaroff tiene miedo de algo y quiere saber si Snape ha notado lo mismo. Entonces, luego le exige a Snape ver su brazo. Pero… Snape se niega. Está bastante claro que están hablando de la marca tenebrosa. Snape también le dice a Karkaroff. Cuando se corta esta escena, no descubrimos la profundidad de la historia compartida de estos dos hombres. Es una escena importante para establecer el misterio del amigo o enemigo que rodea a Snape. ¿Qué cena habría hecho que la batalla final fuera mucho mejor? Sigue mirando para descubrirlo. Dolores Umbridge es probablemente el personaje más odiado en todo el fandom de Harry Potter. Ella es incluso peor que Voldemort en muchos sentidos. El personaje, Umbridge, es la profesora de defensa contra las artes oscuras en la Orden del Fénix. Ella se niega a poner en práctica la magia y trata de convencer a todos de que Harry está mintiendo sobre el regreso de Voldemort. Ella usa métodos de disciplina severos e incluso echa a Dumbledore. Antes de que los centauros se la lleven, Hermione la lleva a ella y a Harry al bosque prohibido. Ella miente para alejar a Umbridge del castillo. Umbridge es un desastre. Ella admite ¿Por qué está enseñando entonces? Pero luego presenta un monólogo que muestra cuán desordenada está. Ella realmente cree que de alguna manera está haciendo lo correcto. Y eso la hace extra aterradora. Afortunadamente, Umbridge obtiene lo que se merece. Perdemos a muchos personajes en la saga de Harry Potter, pero una de las pérdidas más trágicas es Dumbledore. Antes de que Snape lanzara la vada que Dabra en la cima de la torre de astronomía, Dumbledore y Harry estaban en una misión. Estaban buscando a los Orocrux. Dumbledore tuvo que beber un veneno que lo hizo alucinar cosas horribles. Lo dejó extremadamente débil. Toda esa escena fue difícil de ver. Se puso aún más molesto después de que terminó el veneno. El verdadero Orocrux no estaba allí. Harry tiene que ayudar a Dumbledore a caminar porque está muy débil. Él tranquiliza a su profesor y le dice que no se preocupe porque ya casi están allí. Dumbledore dice Eso es muy triste. En otra escena cortada, Harry dice Ambos cuentan el uno con el otro para recibir apoyo. Es una gran carga emocional para él. Luego tiene que ver a Dumbledore tomar la maldición y caer. Los Dursley son personas terribles. Atormentaron a Harry durante toda su infancia. Doodly siempre fue un bravucón también. Lo aprendió de sus padres. Pero en la Orden del Fénix, Harry salva a Doodly de los dementores. En Reliquias de la Muerte parte 1, Harry se despide de los Dursley. Tienen que irse para que Voldemort no los persiga. Vernon está feliz de decirle adiós a Harry, pero Doodly está claramente preocupado por su primo. Quiere saber por qué Harry no viene. Harry dice Así fue como lo llamó su tío. Doodly se acerca y le da la mano a Harry. Él dice Esto muestra mucho crecimiento del personaje por parte de Doodly. Fue dulce y emotivo. Realmente toca a Harry y dice que era el apodo de Doodly. Estábamos devastados porque esta escena fue cortada de la película. Draco Malfoy es un acosador en la mayoría de las películas. En la sexta película comenzamos a ver lo atormentado que está. Se vio obligado a convertirse en un mortífago para enmendar lo que su padre hizo. Y él es solo un niño. Draco y sus amigos van tras Harry, Ron y Hermione durante la batalla final. Pero una maldición, fuego demoníaco, comienza a quemar la sala de los menesteres. Harry vuelve con su escoba para salvar a Draco. Cuando todos piensan que Harry falleció, Voldemort llama a Draco para que se ponga del lado del mortífago. Pero luego Harry sale de los brazos de Hagrid. Una escena eliminada muestra a Draco cambiando de lado. Él grita Y corre hacia Harry. Le arroja su varita para poder derrotar al Señor Tenebroso. Finalmente, esta escena no llegó al cine. Pero muchos fanáticos aceptan esta escena como canon. Y a menudo se menciona en fanfictions. Mucha gente quería ver a Draco hacer lo correcto. ¿Qué escenas deseas que hayan aparecido en el cine? Háganos saber en los comentarios. Gracias por ver y no olvides darle like a este video y suscribirte a The Película. Nos vemos la próxima.